Pero pero dijo coca y luego se corrigió y dijo cola que es que dimos solo le hace a la coca y a la cola y cuando y cuando fuma mucha coca da la cola Estoy here Encontré las luces Perfecto prendelas por favor Ya están prendidas Ah que bien muchas gracias Que agresiva Ya están prendidas que no veo Ya están prendidas que cuando no veo Ay fue puta me la tapo Me sentí violentado Oiga pero Mari Un poquito de salida Telefono chicos teléfono Lo sé lo sé lo escuché Lo escuché por aquí Lo escuché muy cerca a mi de hecho Yo también Chicos están prendidas vuelvo y digo Muchas gracias Mari te lo agradezco mucho Nos ha salvado Estamos agradecidos Las luces están prendidas Segunda llamada No digo más Uy Ok Vaya por Dios ¿Cómo? ¿Cómo fue? Están en cifras No Griganti no te sale No te sale Por favor No te cagues el momento Sí ¿Qué pasa? ¿Qué es eso? ¿Qué pasa? Soy débil Soy débil Me sube la polla Ok Encontré 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 Mucha orejos ¿Qué? ¿Qué encontraste? Encontré la habitación del fantasma Esa escalera de la derecha Suben Y al fondo a la derecha Pónganme atención Las luces están entrando A la izquierda Al fondo Debajo de la escalera Listo Espérenme Voy subiendo Ay este detector De Este de 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 No De No ¿Qué haces eso? No La temperatura La dije ahí Pues vamos a llevar cositas Mari No podemos No No quiero Tú puedes Hola Mari Tú puedes No Mira Miramos Cómo llamó el fantasma Fantasma ¿Dónde estás? Dándonos una señal Desde la seguridad De la camioneta Malesitos Es que por esta puerta Hay menos riesgo De que ataque Que el pancillo Es más corto Como tu pene ¿Le gusta lo corto? Al fantasma Posiblemente Ok Señor fantasma Lo siento No queríamos saber tanto Pero Ay hue puta Mataría Apago las luces Eso cálmelo Cálmelo Tienes cultura fantasma Tienes cultura fantasma Perfecto Perfecto Que tú me das Que tú me das Este Eh ¿Qué pasó? Hay luces Que ya prendí las luces Muchas gracias Mari De nada Ready Aquí cayendo Llegó el sensual De movimiento Me puedes decirte Y el MP5 ¿Listo? Ay ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Solo el amor Que tú me das Lo está atacando El fantasma Lo está atacando ¿A quién? Lo tiene poseído Listo Mari Acompáñame Ya no tenemos que llevar nada Ah Lleva este churro Lleva este churro Por favor Y O sea Llévame a mí Hoy Este techo Está todo Poqueto Pero Pero ¿Qué? Era un comentario Sin más No Yo no Pregunta Esas cosas Ya ayer me mandó El vainazo Me dijo como Mi cuñado Y yo Ah no ya ¿Quién? Ayer tú dijiste Que le estabas ayudando Algo a tu cuñado O tu cuñada No Pero puede ser El novio De la hermana De hecho Dije La esposa De mi hermano Ah Lo que quiere leer Entiendo Es que triste Es que yo Para la cumplición De lecturas Y la tengo Jodida Me gusta Telletas Como yo Me gusta Masticadito Y ahí Que se lo escupan En la cara Porque no entiende Uy Esa sí Esa sí Esa sí Esa sí Esa sí Esa sí Esa es la mejor Teléfono Teléfono Voy a avianar El comentario Voy a Por favor Gringo Que ya se está Tornando Color de hormiga Alumbremelo ahí Gracias Ahí te lo alumbro Muchas gracias Qué amable No me quieras Eres soltera Viuda casada Ese gringo Quedó interesado Como que me usa A mí Para sacar La conversación Del mal No Jamás Gringo Es una persona Comprometida Hasta la médula ¿Comprometido? ¿Serio? ¿Comprometido? ¿Qué le meto yo? Estás comprometido Uy Escucha pasos Soy yo Soy yo Es que No 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 Es que yo llego Pisando fuerte Ahí está Churro Listo Ya salió No mentiras Muy buena Muy buena Ahí sí Eso me gustó Listo Vamos a ver Si hay orbes ¿No? ¿Qué tenemos de momento? Solo he escrito la fantasma No tenemos ni mierda A ver Escritura fantasma Y ya Tenemos una Libra ahí metida Oye Tú es negra Jalí ahí Like a bird chain Como el negro Poderica ¿Para qué trajo El otro punto libro Si ya sabíamos Que te iba a escritura fantasma? Va a ser Que nos ataque el fantasma Cuando se sigue cantando Por favor Fantasma Mátela Y eso de mal Es que nos mata a nosotros Bueno Pero no me dejes solo Te quedas ahí Bueno Estoy en la habitación Estoy mirando A ver si saca alguna señal Del EMF Del IMF Hola Te recuerdo que quedan Solo unas pastillas Hay 5 EMF 5 5 5 de una 5 de una Ok bueno Los que no se van Adiós Bueno Adiós Vamos a ir a mirar Si hay orbes ¿Pueden ser reina Sombra Wony? Uy Uy Sombra ¿Qué está pasando? Estamos aquí tratando de descubrir el fantasma Apagaste y prendiste la reina Si mariquepera Es que no controlo el hecho de que se apague Controles a su interés por Yo lo controlo Espera Listo Dice Obtener un fantasma que caminara a través de Fault Listo Y fotografié un lavabo que contiene el aguacú Que generada Que generada No Por dios Me tenía que evitar Ya vamos gringui Vamos a ir a un salón de clases No pienses nada malo Son solo dos personas en la oscuridad No pienses mal Exacto Lloran al oscurito Casando al fantasma Al fantasmón Si no no levantará al muerto Uy, no traje el teléfono Como así Tranquila, tranquila Mari Yo marca Vio Norbe Vio Norbe Vio Norbe Ah, pues ya, vámonos Pero necesitamos el La marca de sal La sal lista Vamos pues para allá Apagar la luz, apagar la luz Espere perro que Vamos a ver Voy a prender un churro Bueno Agua de puta Me enviaron los controles Estoy nervioso, perro Bueno, ¿qué hay? Escritura Escritura, orbes Y MF5 Es una sombra Es una sombra Uy, qué bien Una sombra En el high school Para la casa Algo así No vimos a la sombra Estaría bien haberla visto Momento A ver, las pruebas Espérame que ya no puse las pruebas Yo tampoco Yo tampoco MF Escritura Y orbes, ¿no? Sí ¿Qué es? Que nos faltó El lavabo Un amor Sí, pero es que el lavabo es súper raro Debería dar más puntos Por el lavabo Sí, qué porcaría Toma Una sombra Eso es Dos sombras en un solo directo Aquí en la idea Que teníamos que pasar Cuatro mil directos Para poder conseguir Una puta sombra Tres 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 Tres